Me gustaría preguntarle sobre la colocación de anuncios espectaculares por parte de las llamadas corcholatas presidenciales de Morena. Uno de los aspirantes, Ricardo Monreal, dice que ha contabilizado más de 700. Usted habla siempre de austeridad, en este caso ni siquiera son tiempos electorales y los aspirantes están haciendo esta contratación de cientos de espectaculares. ¿Qué opina sobre este tema? Ojalá y no lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo, que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudia, que es González, que no actúen igual. ¿Y cree que están actuando igual al contratar cientos de espectaculares como se hacía antes? No sé si los estén contratando, pero si lo están haciendo yo creo que no estarían actuando correctamente. ¿Usted considera que tendrían que quitar estos espectaculares toda vez que ni siquiera son tiempos electorales? Pues ellos lo deciden, pero ya nada de eso ayuda. Si fuese por espectaculares, yo hubiese levantado Xochitl, la última encuesta que vi trae 15 puntos. O sea, y vaya que le han apoyado. Hablábamos de una mesa de Televisa, de estas de análisis, media hora le dedicaron, media y ahora, y todos, Sarmiento, Riva Palacio, Zuckerman, puro matraquero, si fuese por eso y en la radio y en los periódicos. No, 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 ya eso no funciona, también no funcionan los publicistas, que no les hagan caso. Los publicistas no tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos del pueblo de México, no conocen, esos publicistas no conocen México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente, que les falta recorrer el país. México es un mosaico cultural, no es lo mismo Valladolid, en Yucatán, que Chilpancingo, lo que Parral, lo que San Quintín. Son muchos méxicos que van a saber esto, cuáles son las recomendaciones básicas, esas se las puedo yo apuntar aquí, señalar aquí, y no les cobro nada. Ríete, esa es una. Vístete de acuerdo a lo que le gusta a la gente. Te puedes poner un traje, un saco, o una guayadera, o un vestido artesanal. Las frases, hay unos que les recomiendan, habla más del cambio climático. Hay una palabra que está muy de moda, la sonoridad. Sororidad, imagínense, yo no lo alcanzo a decirlo, la resiliencia, la simpatía, ¿cómo le… empatía? Y por ahí, y miente, 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 miente bastante. Di que vas a resolver todos los problemas, que le vas a construir un puente y si te dicen pero aquí no hay río, les voy a hacer el río. Presidente, los aspirantes han dicho que no han hecho esas contrataciones espectaculares, sin embargo, no han transparentado de dónde viene, de dónde cree que vengan y si ellos tendrían la necesidad o la obligación de decir de dónde está saliendo todo el dinero para estos anuncios. Hay que ver, hay que ver si ellos dicen que no, pues ustedes búsquenle. O sea, a Claudio no le van a buscar ustedes, porque es el jefe de ustedes. ¿Usted cree que realmente no sale de ellos? Sí, Claudio es el jefe de ustedes, sí lo creo. ¿Usted cree que realmente no sale del dinero de las corcholatas estos anuncios espectaculares? Puede ser de ellos o puede ser de sus simpatizantes, pero búsquenle ustedes. ¿Y eso es correcto desde su punto de vista? No, 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 no es correcto. Hablaban del exsecretario Adán, él es el que más anuncios tiene, por ejemplo. A lo mejor por eso lo están atacando los de Televisa y ahora ustedes. Solo contabilizamos los anuncios y decimos lo que está a la vista de todos, presidente. Nunca he visto una nota del Reforma hablando del financiamiento de Claudio. ¿Tú la has visto? ¿Cuál financiamiento, presidente? A el que le dan los gobiernos de Estados Unidos. Lo que usted ha dicho sobre este financiamiento lo hemos publicado, presidente. Ah, bueno. Y hay que ver de dónde saca Xochitl. O sea, cuando deciden que va a ser Xochitl, ¿a cuánto se comprometen los oligarcas? Porque la costumbre que tienen es que cada uno aporta. En el caso mío, en el 18, les tocaba un millón de dólares a cada uno. Y hubo uno que dijo yo, no voy a dar uno, voy a dar cinco. Todo eso lo tengo para el libro, ahí viene. Entonces, pero aportaron. ¿Saben para qué? Para la guerra sucia. ¿Se acuerdan de aquel documental que hicieron? Pues de ahí salió de ese dinero, se llamaba de populismo en América. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el gasto de publicidad, el gasto excesivo de publicidad. Nosotros hacíamos trabajo casa por casa. Yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes en Villahermosa, en el 88. Yo y yo con un horral y unos volantes, y eran camiones urbanos, y estaba en la parada y le pedía yo. Pero todo eso ya se agotó, ya no funciona, no funciona. Entonces, qué bien que tú tratas ese tema y ojalá y todos lo tomen en cuenta. Y además, el uso del dinero, ¿de dónde? Ahora sí que ¿de parte de quién? ¿Y a cambio de qué? ¿Y a cambio de qué? ¿Y a cambio de qué?